Una ciudad sin barreras, eso es lo que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quiere llevar adelante y la propuesta va creciendo, va cambiando. Hoy fue la inauguración del paso a nivel, en realidad el puente Argerich, sobre las vías del Sarmiento, esperando el soterramiento de esta red ferroviaria, de este tren Sarmiento que tantos dolores de cabeza nos está dando a todos los argentinos de que se pueda armar. Esta ciudad sin barreras tuvo este adelanto del puente Argerich, cerquita de Nazca, cerquita de Rivadavia, uniendo a la avenida Avellaneda. ¿Cómo va cambiando? Son 27 pasos a nivel que van quedando afuera. Por ejemplo, en las vías del Mitre tenemos varios, principalmente el que tiene que ver con la avenida Constituyentes, también el Urquiza con las vías del San Martín, también el puente de la avenida Beirol, sobre la avenida Beirol, que se llamó Gustavo Cerati, de los que recuerdo, de los que vamos marcando una diferencia, de lo que se tiene que seguir haciendo, como lo que se está armando el viaducto del San Martín, el viaducto del Mitre, cómo los trenes tienen que pasar por arriba, que no tienen que estar para producir accidentes. Otra de las razones por las cuales tenemos que sacar las barreras son por la cantidad infinita de accidentes mortales, fatales, que tenemos que sufrir, no sólo por la conexión, por el tiempo, que 18 minutos tardabas antes y ahora te dicen que por el puente Argerich vas a tardar 8 minutos en unir estas dos partes de la ciudad. Además, yendo para el sur, donde tenemos que poner el ojo para que crezca, no sé si tanto Palermo, Recoleta, Barrio Norte, que también hay que hacer obras y hay que seguir trabajando, pero acá la gran diferencia es conectar al sur, para que la gente tenga motivos para irse, para mudarse para esa zona, a trabajar, y que vos también tengas una movilidad sustentable cada vez mejor. Una ciudad sin barreras, eso es lo que proponemos junto con AUSA. ¿Se acuerdan que algún tiempo en Ciudad Humana, por Ecomedios, habíamos entrevistado a su presidente y él nos hablaba de que son obras que su papá había pensado alguna vez en su cabeza? Atrasamos más de 30 años. Si el papá del presidente de AUSA las ideó y recién su hijo las pudo llevar a cabo, es que venimos atrasando mucho tiempo. Tenemos una deuda muy grande con los porteños para que todo esto cambie. ¿Se están haciendo obras? Sí, pero estamos muy atrás. Falta muchísimo. Un detalle, es este dato, muy contento lo decía él, y me parece excelente que se estén haciendo, pero ¿cuánto falta? Eso es lo que proponemos en Ciudad Humana, te decía, lunes a las 4 de la tarde por Ecomedios AM 1220.